y bueno señores arrancamos con noticias del ciclón azul motagua en el cual pues tenemos alguna información por ahí después del partido que se dio ayer en san pedro sur en el cual empatamos tres goles a tres contra el real españa y en el cual motagua pues dejó ir prácticamente la victoria en algunos errores defensivos y otro tipo de errores que el motagua siempre pues sigue cometiendo y no debería de ser así y bueno vamos a hablar de algunas de las cosas dos informaciones que están saliendo realmente muy pero muy importantes y se ha estado se ha estado dando últimamente primero que todo hablaremos de dos jugadores que están en la selección nacional en el caso de kevin álvarez y jason mejilla primero y kevin álvarez le sufre una lesión en un partido pues en el cual salió lesionado como otagua fue llamada la selección el jugador viajó a la selección nacional en el cual pues sin ninguna duda el jugador no pudo jugar y se dice de que la lesión de kevin álvarez es leve porque se estaba manejando de que iba a ser de bastante tiempo y que posiblemente ni siquiera debut debutará bueno no debutará sino que jugará con la selección y pues en el cual el jugador no pudo jugar en el partido de ayer contra guatemala entonces según lo que sé lo que se maneja a nivel de selección se le va a hacer una resonancia magnética al igual que jason mejía pero el jugador aparentemente estará disponible para jugar el viernes así que calma yo creo que no va a jugar no van a arriesgar creo yo pero sinceramente es una buena noticia porque así que el jugador no esté lesionado para cuando regrese al motagua a los partidos que tenemos después del parón de selecciones así que kevin álvarez señores se maneja de que todavía el jugador no está descartado del todo para que pueda jugar con la selección alguno que otro minuto pero eso es una buena noticia ya que pues es necesario que el jugador el lateral derecho esté disponible para poder jugar con la selección y obviamente cuando regrese tiene que jugar con el motagua y en el otro en el otro caso de jason mejía señores el golpe que sufrió en el muslo pues esa lesión parece que es algo muscular y también es leve se se le habló con el jugador y dijo de que se sentía bien que el jugador cree que es algo leve se le va a hacer una resonancia magnética hoy para poder sacar mayores conclusiones pero aparentemente el jugador esté más disponible de hecho más que kevin álvarez para poder jugar contra jamaica el viernes y que pueda tener minutos así que sinceramente creo que es una buena noticia porque es necesario así que después de todo señores que habíamos pensado de que el jugador no iba a poder estar por ejemplo que viniera que regresar a la selección lesionado como otagua pero no señores yo creo que el jugador bueno de hecho se maneja a nivel de selección igual que kevin álvarez que el jugador va a poder disputar minutos contra jamaica así que qué bueno por eso y los partidos que vienen el partido con guadalupe después lo más probable es que esté pero si han descartado cualquier tipo de lesión fuerte o elección grave por ahora no se da no se da así que lo más probable que ojalá lo más importante aquí señores lo que pienso yo es que los jugadores vengan y que vengan en buenas condiciones y no vengan lesionados porque después motagua tiene esos problemas que los jugadores y sobre todo jason mejía que siendo uno de los jugadores más importantes y el goleador actualmente de motagua pues si sería una lástima de que esté lesionado y que el jugador recordemos que cuando llegó motagua se lesionó y el jugador pues al igual que kevin álvarez han tenido lesiones y ojalá que se pueda recuperar a lo máximo así que si hay alguna noticia de que esto sea más grave pero lo más probable es que no yo se las voy a traer al canal así que pendientes de ese tipo de información y señores el plato fuerte como hemos estado hablando después de las negociaciones que se han estado manejando de que ni romedina se va que se queda que no se sabe de que la mayoría de nosotros pedimos su salida porque sinceramente los resultados no se le han estado dando al motagua y lo más probable es que le den la carta de salida porque el entrenador no está dando el ancho no está dando la talla con este motagua y bueno lo que se está manejando son tres nombres señores esto ojo aclaro desde un principio esto solo son rumores no hay nada concreto pero se podría dar así que ustedes saben que cuando yo les traigo una información es porque ya estoy bien informado valga la redundancia y sobre todo que puedo dárselas para que ustedes tengan una idea así como estos nombres que voy a dar pueden salir muchos más así que esperemos pero si se maneja de realmente que ni nos va a salir eso es lo que se maneja ojalá que así sea ojalá que no nos den atol como dicen atol con el dedo y a la hora a la hora lo dejan allí ratificado así como hicieron con la tota pero bueno vamos a ver así que el primero señores que vamos a hablar de los entrenadores que son tres los que han los que están sonando en motagua y bueno vamos a hablar el primero señores sería el paté centeno el tico pues ex director técnico de punta arenas el equipo que dirige actualmente en diego vázquez también estuvo dirigiendo el guadalupe también manejó el saprisa el municipal grecia fue campeón de la liga de ascenso en costa rica fue campeón de concacaf con el saprisa que acuérdense que no ganó esa final campeón de liga tica con esa prisa y bueno ya sé de hecho algún tiempo se había hablado del entrenador que podía venir a motagua tiene bastante más de 40 años de experiencia es un entrenador pues que ha tenido éxito en costa rica y yo creo que sería es el que se maneja que con más de afinidad con la liga porque conoce el medio conoce centroamérica así que sería un entrenador bastante interesante para motagua creo que de los tres que voy a nombrar tiene más es uno de los que tiene más carácter así que vamos a ver qué sucede y con el próximo señores hablamos de raúl el potro gutiérrez que ya estuvo en real españa ya dirigió en el fútbol hondureño es un entrenador ya veterano que tiene más de 50 años de experiencia en el fútbol sobre todo dirigiendo el entrenador es mexicano fue el director técnico del atlante en méxico del cruz azul dirigió al real españa en el 2021 y 2022 fue campeón del mundo con la sub 17 de méxico y fue campeón de los centros americanos y del caribe de los preolímpicos de la sub 22 tiene varios logros sobre todo en méxico obtenidos es un entrenador con mucha experiencia mucha mucha experiencia más de 50 años de experiencia del potro gutiérrez que podría darle algo diferente al motagua bueno con el real españa tampoco es que fue lo mejor que podríamos decir cambio algunas cosas pero si mejor algo el equipo pero tampoco lo dejaron mucho tiempo así que obviamente un entrenador que no se le da tiempo es difícil que pueda brillar pero así está el potro gutiérrez es el segundo y el último que sinceramente a mí es el que más me ha gustado se llama juan vita es un argentino y sobre todo lo bueno que es que es entrenador y aparte eso es psicólogo deportivo lo que le viene bien a pues al equipo para poder manejar la psicología deportiva del del club y bueno estuvo de psicólogo con la selección nacional de costa rica estuvo en guanacaste con potros del este también estuvo con panamá en panamá y estuvo con el real tamaño de creo que de bolivia si no me equivoco fue nombrado el mejor director técnico de panamá en el 2019 cuando estuvo allá con potros del este y bueno yo creo que es un entrenador bastante joven tiene más de 30 años de el entrenador y es el más joven pero es como que el que le veo como la frescura para dirigir a montagua es algo fresco algo que puede venir bien al igual que podríamos decir lo mismo del paté centeno que son entrenadores jóvenes y el que tiene más experiencia aquí es el potro gutiérrez pero bueno son los nombres que han salido estos tres señores juan vita potro gutiérrez y el mismo paté centeno entonces son los tres entrenadores que se manejan a nivel digamos de globos ondas por ahí que se maneja de que alguna información que igual manejamos eso es lo que se ha hablado él gusta mucho el argentino juan vita gusta mucho así que señores esta semana es decisiva ya que el parón de selecciones está aquí y lo más importante es que podamos tomar una decisión a beneficio y por el bien del equipo del motagua señores así que bueno qué opinan de esta información como se lo digo y se lo vuelvo a repetir es sólo información nada concreto pero si son nombres que están saliendo así que para que ustedes se manejen informados como siempre señores yo lo dejo por aquí les dejo un fuerte abrazo nos veremos en el próximo vídeo esto es comunidad motagüense adiós un saludo